hola qué tal a todos bienvenidos a un episodio más de tribuna deportiva el vídeo podcast de vanguardia bueno hoy con un invitado muy especial que va a estar más adelante néstor crispin nadador santandereano que desde que nos ha llegado nos ha llevado con mucho orgullo nos ha llenado con mucho orgullo con muchos triunfos no solamente el departamento sino al país entero pero antes de estar con él quiero saludar a mis compañeros donde eso que lo tengo acá a mi lado y nuevamente sergio bustos que que está integrándose a tribuna deportiva después de su periodo de sanción acá muchos no lo admitieron dijeron que no que estaban vacaciones pero pero bueno bienvenidos cordial saludo maria alejandra también la bienvenida por supuesto para sergio que oiga casi no vuelve el señor no casi que no vuelve ojalá mis vacaciones sean como las del señor se tomó en serio lo de la sanción claro que sí bienvenidísimo sergio también bienvenidos a todos los conectados en estos momentos en las diferentes plataformas tenemos un gran invitado por supuesto ya estaremos hablando con él y repasando un poquito de la historia exitosa de su carrera deportiva néstor maria alejandra qué más cómo me les va bueno sí vamos a estar hablando ahí con con nelson crispín que que no necesita carta de presentación no porque ha ganado casi todo por lo que ha competido ha dejado en alto el nombre de colombia cientos de veces sin exagerar y vamos a ver qué nos cuenta acerca del último éxito que tuvieron en la serie mundial no que estuvieron participando junto a carlos daniel serrano también moisés fuentes deportistas que están acostumbrados a brillar representando a santander y por supuesto a nuestro país a los conectados quienes quieran enviarle las preguntas también a nelson por supuesto lo pueden hacer si quieren saber de cómo llegó al éxito de cómo fueron sus inicios de cuál es el reto principal de lo que se viene a futuro mejor dicho de todo lo que quieran preguntarle a nelson allí también estará por supuesto interactuando con nosotros así es así que bueno sin más preámbulos saludamos a nelson crispín que se conectan este momento con nosotros nelson hola cómo estás hola hola un gusto poder estar con con ustedes feliz de poder otra vez ya estar acá en colombia pues también saluda toda la gente que está conectando y gracias por esta grandiosa invitación bueno primero que todo queremos felicitarlo por la excelente presentación que tuvieron en alemania también en signapur lo hicieron muy bien dejaron nuevamente en alto la bandera de colombia la bandera de santander y bueno quiero que nos empiece contando cómo fue esa preparación para el world series bueno de esas es una preparación bueno fueron los primeros torneos internacionales que teníamos este año pues eran eran la world series era un evento en el cual pues teníamos que ir a hacer marcas a hacer tiempos mirar cómo estábamos en toda la preparación y bueno antes de eso tuvimos torneos pues acá en colombia terminando el año pasado estuvimos en en australia también compitiendo bueno todo eso se iba se iba preparando para para esas world series y y pues obviamente el evento grande de este año que es el mundial y en los para americanos entonces todo entrenamos todos los días junto con mi entrenador william david jiménez y el preparador físico también ahora el quince al azar la verdad pues muy motivado con los buenos cambios que hicimos y y bueno quedamos a la world series bien preparados y dispuestos a todo en cada una de las competencias oiga menelson cordial saludo cuál es el secreto que tienen ustedes porque es que no paran de sorprender una vez dicen no ya llegaron a su techo ya ganaron cualquier cantidad de medallas ya consiguieron marcas impresionantes pero año tras año no sé esto muchachos de que se alimentan la verdad porque se superan como entrenan ni nada es que cuando cuando no tienen al rival porque el rival digamos no no les pone la marca que en la que ellos están se superan a sí mismos y cuál es el secreto cuéntenle a la gente y también a quienes quieren incursionar en el tema de la natación que quieren seguir los pasos de ustedes nelson uy creo que acabamos de perder ahí a nelson un segundito vamos a ver nos apagaron la luz ya lo recuperamos apagaron la luz allí ahí la conexión es cierto ahí está ahí está nelson hombre cuéntenos cuál es el secreto bueno no la verdad ahí la señal vamos teniendo hay un poquito de dificultades con nelson pero si ese es llamativo no porque les contamos un poquito a quienes no lo tienen en el radar nelson crispin hace parte de esa camada de nadadores paralímpicos santandereanos que ya desde hace varias temporadas vienen brillando en campeonatos del mundo siempre tienen medallas en los juegos paralímpicos siempre tienen medallas de hecho nelson crispin junto a carlos serrano son los más exitosos porque en la historia no siguen la historia vienen con éxitos en los juegos paralímpicos de río de janeiro y en los más recientes en tokio en tokio también en todas las competencias que se realizan paralelamente suman la bobadita de siete medallas en juegos paralímpicos nelson si así es bueno creo que que la constancia no es la constancia el superarse día a día levantarse con siempre con muchas ganas para poder dar lo mejor en cada uno de los entrenamientos creo que también la preparación también de de los entrenadores en su parte pues de estar actualizándose día a día los entrenamientos pues también de la parte no solamente lo formado el deportista del entrenador sino también su recuperación su parte emocional su parte psicológica pues también toda la parte que tiene que ver con médico con una parte médica todo esto hace que pues nosotros estemos en ese en ese top la verdad también es algo que todos los días estamos todos conectados todos seguimos en en ese en ese en ese como en ese rol sí de estar en pues de deporte en descansar de 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 hacerlo con la mejor de las ganas entonces es yo creo que ese es el secreto que que a mí y bueno a mis a mis otros compañeros que 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 también son son muy exitosos en el son yo le quiero preguntar recuerdo que hace muchos años había un técnico que se llamaba Luis Aragonés en el tema del fútbol él decía que en ese deporte había que ganar ganar y volver a ganar y volver a ganar y seguir ganando y seguir ganando creo que eso ocurre en todos los deportes especialmente cuando se es ganador como en el caso suyo cómo hace para motivarse después de decir no yo ya gané una medalla en los paralímpicos ya gané la serie mundial cómo es esa motivación ese trabajo mental que realiza con su entrenador bueno creo que lo que usted decía ganar es esa es la motivación sí tuvimos hay otro pequeño corte ahí con con el son vamos a ver si podemos recuperarlo y bueno nelson crispin ahí ya lo tenemos de nuevo si nelson nos decía que qué no no lo estamos escuchando en este momento si no tenemos ahí son y damos sin el audio en él sin el audio en el lugar y el el micrófono aló ahí lo escuchamos perfecto nelson oiga quién le está apagando la luz ayer mano oiga sí eso está como raro sin conexión no la verdad yo creo que ganar no estar en el podio en escuchar el himno nacional es algo que motiva y esos recuerdos siempre pasan en la mente en cada uno de los entrenamientos estar en el top poner poner una medalla uy lo perdimos de nuevo a nelson crispin que nos estaba ahí respondiendo el tema ahí lo escuchamos de nuevo a nelson no pero no está sin audio nelson vamos a ver si lo podemos recuperar ahí está nelson crispin ya lo escuchamos es algo que sí que motiva no creo que todos los días la alegría de la familia si sentir esa esa motivación es algo bonito esa sonrisa esa alegría que también la gente lo saluda lo conoce todo eso hace que infunde en que nos en que podamos seguir ganando máximas y obviamente el trabajo que se hace con el entrenador el de querer más el de superar más cada día más como 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 usted lo decía aquí hay gente que nos escribe dice william fernando ramírez a crispin felicitaciones por sus logros la pregunta es si se puede vivir de la natación paralímpica o los deportistas se deben dedicar a otros oficios no yo creo que actualmente el deporte ha venido en su crecimiento al más el deporte paralímpico si de pronto en en algunos momentos atrás de pronto no no era tanto el apoyo al deportista paralímpico pero creo que ahorita estamos al mismo al mismo como a la par de los convencionales no entonces tenemos como le decía ahorita una parte médica también tenemos toda la parte mes d después que nos que no sí que nos apoyan y entonces estamos a la par se puede vivir muy bien del deporte en el deporte paralímpico en el deporte alto rendimiento entonces creo que creo que sí 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 la verdad se vive muy muy bien nelson entre otras cosas tiene alguna costumbre pues por así decirlo algún ritual de pronto antes de nadar de meterse a competir o simplemente deja que las cosas fluyan no yo creo que siempre digamos es estar con dios no soy pues vengo de una familia muy católica mis padres siempre me han fundido obviamente pues pues esto entonces creo que siempre estar de la mano de dios y tener digamos sus oraciones sus cosas y y y bueno y y hacer lo que nos gusta no en cada cada competencia cada 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 prueba es algo que es un momento que nos da la vida y hay que aprovecharlo en ese momento entonces hay que dar el 100% y obviamente como lo decía de la mano de dios siempre oígame nelson en cuanto a los objetivos este año sabemos que es el tema del mundial pero digamos en cuanto a número de medallas ya se ha trazado alguna meta particular no sé si también el tema de los récords porque vienen vienen usted y carlos serrano y también moisés fuentes vienen arrasando en ese aspecto y también quería que nos después de comentarnos el tema del objetivo en el mundial que nos contara un poquito cómo es la vida de nelson crispín alejado del tema estrictamente deportivo si le tenemos fútbol el tema clínico bucaramanga o el síntimo también que nos comentó un poquito que a veces la gente se queda como con ese incertidumbre hasta donde yo sé es hincha el bucaramanga sí pero primero que el por ciento el tema del del mundial del objetivo en el mundial y después nos cuenta un poquito de ese de esa otra vida aparte de crispín bueno la verdad sí sí siempre siempre pienso que que es dar lo mejor en cada una de las competencias no en el pasado mundial pues tuve tres medallas de oro una de plata entonces pues la verdad siempre pienso es en el tiempo en lo que en lo que en mejorar siempre cada una de las de las competencias no pues el objetivo siempre va a estar es estar en el podio obviamente mejorando muchísimo los tiempos para para que para pues sí o sea que que es como ese ese gran objetivo no de cada competencia tenemos el se va a hacer en banchester vamos a nadar las cinco pruebas que tenemos y entonces en cada una de ellas puedes dar lo mejor como como lo digo poder pelear obviamente el oro estar en el podio en oro y es como ya o sea ya 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 hicimos una parte que es clasificar hicimos este año nuestro nuevo récord en 100 metros pecho y en el 50 metros pecho entonces esto nos da un poquito de como esa seguridad pero hay que seguir trabajando para seguir mejorando vamos para llegar muy bien preparados a este mundial que la verdad es el último digamos es el último mundial digamos antes de juegos paralímpicos en el cual van a ser toda la élite mundial entonces van a ser los mejores y y es como un juegos paralímpicos chiquitos y entonces pues obviamente tenemos que llegar muy bien preparado acá hay gente que nos escribe saludando a nelson dice oscar rey nelson crispín un capo de la notación de lo del del mejor el mejor del mundo en la actualidad y dice daniel leonardo quintero excelente deportista crispín dejando en alto a santander escribe oscar rey también el inder santander es el que paga los recibos allá se refiere por el tema del corte que tuvimos ahí de imagen dice beto dan crispín orgullo santandereano y oscar enrique mariño nos escribe felicitaciones siempre a nuestros deportistas quienes sacan la cara por el país felicitaciones también a su entrenador y nos escribe lice natalia cruz de españa quien nos está viendo a quien le enviamos un saludo está ahí pendiente de lo que ocurre aquí en tribuna deportiva que hay que decir que se transmite en vivo sobre las 11 de la mañana a través de las diferentes plataformas de vanguardia pero que también queda grabado y publicado a través de spotify y en las demás plataformas para que la gente que quiera ver y conocer los detalles de esta entrevista con nelson crispín pues por supuesto no se pierda sus declaraciones oiga nelson una pregunta un poco más informal hablábamos del tema atlético bucaramanga hombre qué hacemos para sacar a bucaramanga ese calabozo de ese infierno que está viviendo porque es que hace cuánto no gana no ya ya bueno ya ganó yo yo estaba en plan vacaciones cuántos puntos tiene yo les dije a ustedes que no llegaba a los 20 puntos con 17 17 bueno bueno difícilmente llega a los 20 puntos juega con américa no que hacemos nelson para sacar a bucaramanga no hay ganas ganas buscaramanga y ganas buscaramanga no siempre obviamente haciéndole barra no yo a la peseje para el próximo semestre puede hacer una una buena compañía traer más refuerzos buenos oigan el son y precisamente cuando no está en el tema de los entrenamientos de los viajes de las competencias entiendo que el tema fútbol le agrada mucho que otras cosas lo apasionan ya en lo que tiene que ver ajeno al tema estrictamente deportivo y de la labor que usted tiene por supuesto bueno si siempre estoy ahí en casa con mis padres con mi novia salgo me gusta salir mucho a pasear a visitar digamos a la afuera de santander pues si es como si alejarnos un poquito de esa rutina de la semana que es todos los días mañana tarde entrenando entonces pues llega el fin de semana y hay que hacer algo totalmente diferente como ir al cine y poder mirar fútbol y jugarlo pues no no muy seguido obviamente porque pues tenemos que prevenir de lesiones o alguna cosa así pero si de vez en cuando jugar ver y poder estar con familia en familia compartir bueno ya tenemos para invitarlo no así estamos estamos en pretemporada le contamos nelson estamos en pretemporada aquí la gente de vanguardia entonces un día de estos que tenga el espacio ahí lo estaremos invitando eso sí del señor bustos hágase lejos porque ese man sí pero yo adviero yo cumplo con hacer la advertencia en eso tenga cuidado porque es que estos señores acá yo creo que que lo ven usted al lado con el físico y les puede estar como por tener el nadador paralímpico santandereano se queda sin mundial por río con este hogar con los periodistas oigan eso de una preguntita cómo es una semana normal suya por ejemplo el lunes entrena en qué horario entrena dónde entrena sí cómo es esa rutina todas las semanas para irse preparando porque todo el mundo dirá no él tiene que llevar una dieta balance edad tiene que hacer digamos natación tiene que hacer qué sé yo atletismo de pronto ciclismo no sé qué otros deportes va haciendo a la vez y cómo es esa rutina semanal bueno si nosotros entrenamos todos los días de lunes a sábado entrenamos doble jornada el martes jueves y sábado entrenamos doble doble jornada de agua natación en la mañana natación en la tarde en la mañana las sesiones empiezan más o menos a las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana y ya sale ahí como un receso a su desayuno y de pronto si tiene alguna recuperación obviamente con fisioterapia y ya vuelve en la tarde a natación los lunes los miércoles y los viernes entrenamos gimnasio hacemos la parte física gimnasio pues ya con el plan de entrenamiento que está estipulado que la por la sesión que tenemos del día entonces es todo esto está ya y plasmado en un plan de entrenamiento semanal entonces hay que cumplir las obras y lo que está estipulado y pues también lo como lo decía ahorita lo complementamos con un fisioterapia con fisioterapia que es algo una parte muy importante para poder estar como en óptimas condiciones para las siguientes sesiones no para estar muy bien pero recuperado entonces realizamos eso 222 veces a la semana y pues en las tardes entrenamos de cinco y media de la tarde a ocho de la noche ocho y media más o menos son todos los días como les decía entreno en el estadio en el estadio alfonso lópez allá al lado en las piscinas olímpicas del estadio donde donde pues hacemos toda la parte de natación bueno nelson y antes de finalizar acá yo quería preguntarle el gran objetivo como ya no lo venía contando es el mundial que es que va a ser ahorita mitad de año en manchester ya pasaron dos pruebas que fueron ahorita en signapur en berlín y bueno ahorita en ese lapso de tiempo que hay hasta antes del mundial hay otras competencias previstas cuáles son o si simplemente se van a concentrar ya enfocados totalmente al mundial que hay en ese en ese tiempo muerto por así decirlo bueno ahorita estamos llegamos el día lunes de alemania ya hoy estaremos viajando para un clasificatorio a juegos nacionales que también es este año un evento importante acá en colombia los juegos nacionales en el eje cafetero entonces tenemos sí o sí que irá a ese torneo ahorita en villavicencio donde vamos a es el último clasificatorio tenemos que ir y bueno vamos a competir este fin de semana allí y llegamos y bueno seguir seguir entrenando ya ya lo que nos queda es más o menos un mes y medio para el mundial entonces yo creo que eso se pasa volando lo que lo que tenemos que es que bueno revisar como como estuvimos en en estas dos competencias de pronto ajustar un poco el plan de entrenamiento para ya estar pues a punto más o menos en faltando 15 días para ese mundial ya estar un poco más específico los trabajos al mundial sabemos que este como decía ese mundial es muy importante para nosotros tanto para nosotros como para los otros deportistas que quieren clasificar también o ir haciendo marcas para para ese gran sueño que es París 2024 el próximo año la última de mi parte y agradeciéndole por supuesto a Nelson Crispín es como se ve proyectado en en un futuro Nelson no sé si le va a seguir los pasos a Moisés Fuentes que yo creo que va a llegar a los 60 y todavía va a estar dando guerra en el tema de la natación y sigue ganando que es lo impresionante no sé si Nelson tenga proyectado seguir por ese camino alargar su carrera deportiva o se vea quizás en en otros planos queríamos saber también acerca de eso bueno si yo yo estudié yo estudié cultura física ya me gradué y salió haciendo una especialización en administración deportiva en la santo tomás entonces a futuro pues quiero estar como como entrenador como sacando esos esos talentos que hay acá en santander y entonces pues ya hice digamos esa parte educativa ahora falta es empezar dar ese paso para para poder estar en en como como entrenador no pero ya pues eso sería digamos un poquito de a futuro por el momento estoy pensando es terminar muy bien mi carrera deportiva obviamente seguir dando muchas más alegrías a a colombia a a santander a mí a mí a mí a mi departamento que 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 me ha dado esas 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 alegrías poder estar acá a ver más pues haber nacido acá es es una alegría entonces pues es lo que es lo que pienso y lo que tengo pronosticado por el momento bueno Nelson de verdad gracias por atender a tribuna deportiva siempre es un gusto charlar con usted siempre termina o no riéndose recordando anécdotas y muchas cosas y por supuesto gracias por darnos también de qué escribir no claro que sí porque constantemente ahí estamos al frente de cañón siguiéndole los pasos y registrando los éxitos y siempre brillando en las piscinas y subiéndose a lo más alto del podio un abrazo Nelson gracias por acompañarnos no sé muchísimas gracias gracias por la invitación la verdad siempre es un gusto estar con ustedes agradecerle a todos ustedes por por demostrar por mostrar lo que nosotros los deportistas paralímpicos hacemos en en el futuro y bueno hacerle la invitación a toda la gente para que nos acompañen nos sigan en en cada una de las de nuestras pues de las redes para que conozcan mucho más de deporte para que nos sigan y nos envíen muchos más apoyos a no solamente a mí sino a Daniel Serrano a Moisés Fuentes a muchos deportistas que estamos representando a a Santander y a Colombia muchas bendiciones bueno un abrazo ahí ayer escuchábamos a Nelson Crispín el histórico nadador paralímpico que representa a Santander y por supuesto a Colombia vamos a ir a una cortica pausa y ya venimos con más tribuna deportiva bueno y estamos de vuelta acá en tribuna deportiva teníamos a Nelson Crispín muy interesante hablar con este nadador hoy cambiamos hoy cambiamos de de deporte drásticamente hoy no hemos tocado el tema fútbol aunque por ahí Nelson Crispín nos nos manifestó que le agrada incluso posiblemente puede que nos acompañe aunque por acá saludamos a Beto Dan quien dice no que eso es trampa que llevar a un nadador paralímpico es trampa pero si después vuelve y nos saluda y nos dice no pero si va que juegue para el equipo de nosotros que nosotros hacemos la gestión y él se queda con las estrellas a sí que tal eso está ahí como complejo pero bueno un tipazo un tipazo sí Nelson sí y Carlos Daniel también Moisés son además de exitosos deportistas son grandísimas personas son usted se puede sentar con ellos a tomarse un café y puede hablar de todo de la vida de la familia de todo es que es increíble la calidad humana que tienen la verdad uno nunca termina de sorprenderse de los grandes personas que son ellos y que siempre terminan convirtiéndose como en amigos no porque uno uno los entrevista y habla con ellos y habla y habla y habla y bueno ahí los va conociendo bueno qué pasó con Búcaros bueno a propósito de Búcaros vea por acá nos saluda Carolina Plata dice orgullo santandereano con relación a Nelson Crispin dice gracias campeón y a Búcaros adelante y nos envía el baloncito de baloncesto para allá en materia con el show de la pelota naranja vamos a enviar un saludo a Marjorie Arenas Vesga mi ex compañera quien está ahí conectada viéndonos desde Las Vegas Marjorie que bien desde Las Vegas anda un poquito perdida pero pero siempre se le recuerda con mucho cariño pero está en la ciudad de la locura Las Vegas como es que le dicen la ciudad de que en la que todo lo que pasa allá se queda allá no todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas dice Julio Alvarado extrañamos a Julio solo el mismo se extraña el mismo se extraña el mismo se extraña eso bueno que más caros buscar se está volando como quien dice no los dos partidos contra motilones lo ganó en condición de local el apoyo de público cada vez es mayor y el equipo así el baloncesto aquí pega bastante si la gente en Bucaramanga es muy basquetera el tema es que ellos demuestran ellos juegan bien además déjeme decirle que el espectáculo que se ve en el Coliseo Bicentenario Alejandro Galvis Ramírez no es no es simplemente ahí vamos a ver el partido de Aloncesto sino que realmente sentir el ambiente familiar shows de luces regalan camisetas igualito a los partidos del Bucaramanga la música la gente los niños pueden acercarse igualito a los partidos del Bucaramanga exacto es es un tema muy diferente y pues obviamente eso enamora de alguna forma que lindo es poder ir con un niño chiquito y que pueda disfrutar con paz con tranquilidad con alegría de un espectáculo como es un espectáculo como es el mundo del baloncesto cosas que no suceden en el estadio Alfonso López a el laito están jugando en el del Bicentenario Alejandro Galvis no allá es al revés allá eso no lo piensa para llevar a un niño uno lo piensa uno mismo para ir lo piensa uno mismo para ir totalmente de acuerdo pero bueno Bucaramanga ganó derrotó a Motilones del Norte recordemos que se jugaron dos partidos uno el día de ayer uno el día lunes es decir lunes y martes tanto lunes como martes Bucaramanga superó a Motilones 15 y 16 de mayo si así es vamos a escuchar las palabras del entrenador Raúl Pavor el antioqueño quien estuvo hablando acerca de cómo se sintió en ese primer clásico del oriente que estuvo enfrentando y también cómo se siente en Bucaramanga cómo lo han acogido intento de estar aquí en Bucaramanga primera vez con Bucaros la gloria para Dios y realmente este es esto en mi vida pero yo creo que el equipo se lo merece más que yo pienso que el equipo ha hecho grandes cosas para poder sacar estas victorias son los que me han respaldado también en todo momento para que yo pueda tomar esos tiros para que pueda ayudar al equipo a obtener esas victorias y bueno diría que hoy más que nunca el equipo total se merece ser MVP de este juego bueno ahí escuchábamos no al entrenador sino a Stalin Ortiz jugador quien la figura del equipo exacto ha sido la figura y ha sido elegido como el mejor jugador no solamente en esta fecha que pasó sino en las pasadas lleva como seis partidos siendo el MVP casi que todos los partidos casi que todos los partidos de hecho Bucaros sumó su sexta victoria en lo que va de la temporada únicamente tiene dos derrotas y hace parte de los equipos que están peleando ahí el liderato segundo con los mismos puntos de Titanes que es el primero y Piratas también viene haciendo una buena campaña en el grupo que le corresponde al equipo santandereano vamos a repasar aprovechar que menciona el tema de puntos vamos a repasar cómo está la tabla de posiciones y cómo está Bucaros de cara a la clasificación ahí la tenemos tenemos a Titanes en primer lugar ocho partidos jugados tiene catorce puntos los mismos que tiene Bucaros que están en segunda posición ocho partidos jugados catorce puntos de tercero está Piratas ocho partidos jugados catorce puntos hasta ahí los tres primeros todos con los mismos puntos las mismas unidades Sierra Motilones con diez y Corsarios de Cartagena con ocho punticos claro que esto apenas está empezando está muy joven está gateando apenas la liga de baloncesto liga profesional de baloncesto que había perdido cierto interés había perdido cierto interés pero ha venido repuntando ha venido recuperando terreno en lo que es el baloncesto en Colombia y que afortunadamente la gente está asistiendo a participar en ella eso en lo que tiene que ver con el grupo B de la liga profesional de baloncesto en el otro grupo en el grupo A figura Caribbean Store en el primer lugar con once puntos seguido de cafeteros también tiene once puntos y marrones es tercero con diez Tim Cali tiene diez unidades y es cuarto y el quinto lugar es para sabios de Manizales eso en lo que tiene que ver con el otro grupo de la liga profesional de baloncesto así es nos vamos no sin antes dejarle como el dato a las personas que nos escuchan es que el próximo partido de Bucaros será el veinte y el veintiuno de mayo recordemos que se juega doble jornada contra piratas contra piratas partidazo los dos vienen con muy buenos números de hecho ya se enfrentaron acá en Bucaramanga un triunfo para cada escuadra veremos cómo le va al quinteto santandereano ojalá consiga dos victorias para que siga ahí en la pelea por el liderato de su grupo bueno nos vamos María Alejandra gracias por acompañarnos gracias Néstor bueno no gracias a ustedes por estar acá una vez más a todas las personas que se conectan no olviden seguirnos en Spotify nos encuentra como Teribuna Deportiva allí van a encontrar este episodio y muchos más con muchas entrevistas con muchos temas de actualidad en fin ayudarnos a compartir también es importante reproducir y por supuesto calificarnos con cinco estrellas chao Néstor chao Sergio y María Alejandra muchas gracias a todos por la sintonía y los esperamos en una nueva edición de Tribuna Deportiva un abrazo para todos chao chao